Con el fin de celebrar en comunidad las novenas de Aguinaldo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen ha dispuesto algunos puntos y días específicos para llevar a cabo la novena y estar más cerca de los habitantes de Barranca Bermeja. Este miércoles 20 de diciembre se realizará en el barrio El Recreo en la Carrera 24 frente a las instalaciones de Enlace Televisión. La parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene programado tres lugares para realizar la novena. El primer lugar, el primer sitio ya se realizó que fue en la Durán de Padilla el 16. A nosotros nos corresponde acá sobre este sector el quinto día, o sea el día miércoles 20 a las 7 de la noche. Nancy Ramírez extiende la invitación a toda la comunidad, en especial a los habitantes del barrio El Recreo, para que se acerquen y vivan un momento de paz y comunión, conmemorando el nacimiento de Jesús. Nosotros acá en el sector de la Carrera 24 con la calle 48 nos vamos a reunir acá en Enlace Televisión, agradecerle la oportunidad que nos brinda para poder dirigirnos a la audiencia de Barranca Bermeja y de nuestro barrio, Barrio El Recreo. Haríamos acá la novena, en este sitio, a la entrada de acá de Enlace Televisión, aquí nos ubicaríamos para realizar la novena. A partir de las 7 de la noche de este miércoles 20 de diciembre, usted podrá acercarse y disfrutar de esta novena comunitaria. Agradecerle ante todo a acá en Enlace Televisión y a su audiencia para invitar a todos los barranqueños y en especial a los de nuestro sector del barrio El Recreo y es más exactamente la Carrera 24 con calle 48, para que nos acompañen, encontrarnos con el Señor esa noche y orar un ratico. Estos espacios son muy importantes en esta época del año para reflexionar y agradecer por todo lo que hemos recibido durante el año.